La ayahuasca para nosotros es muy sagrado. La ayahuasca para nosotros, para los pueblos shipibos, es nuestro doctor. ¿Por qué decimos doctor? Porque nos cura a través de ayahuasca, nos hace ver con qué planta se puede curar, de qué enfermedad que tiene a cada persona. Cuando tomamos nosotros, la ayahuasca penetra en el cuerpo. Entonces, con el ícaro es lo que ayuda. El ícaro es la más base principal del acompañante de las medicinas. Porque tú tomas medicina, la medicina ya está ahí. Entonces, con el ícaro ya empieza a mover. Entonces, las enfermedades o los traumas tienen que salir con el ícaro, lo que tú actúas. Eso es lo que trabaja con la ayahuasca.